En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Lectura del libro del Eclesiástico La soberbia es odiosa al Señor y a los hombres. ¿De qué se ensobervece el que es polvo y ceniza? El orgullo comienza cuando el hombre se aparta del Señor y su corazón se aleja de aquel que lo creó. El Señor derribó del trono a los poderosos y en su lugar hizo sentar a los sencillos. Palabra de Dios. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. La catequesis de hoy la va a leer un colaborador mío, porque todavía estoy resfriado y no puedo leer bien. Muchas gracias. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En nuestro itinerario catequético sobre los vicios y las virtudes, hoy llegamos al último de los vicios, la soberbia. Los antiguos griegos lo definían con una palabra que podría traducirse como esplendor excesivo. En realidad la soberbia es la autoexaltación, el engreimiento, la vanidad. El término aparece también en esa serie de vicios que Jesús enumera para explicar que el mal procede siempre del corazón del hombre. El soberbio es aquel que cree ser mucho más de lo que es en realidad, aquel que se estremece por ser reconocido mayor que los demás. Siempre quiere ver reconocidos sus propios méritos y desprecia a los demás tratándolos de inferiores. A partir de esta primera descripción vemos como el vicio de la soberbia está muy cerca del de la vanagloria que hemos presentado la última vez. Pero si la vanagloria es una enfermedad del yo humano, se trata de una enfermedad infantil en comparación con los estragos que puede causar la soberbia. Analizando las locuras del hombre, los monjes de la antigüedad reconocían un cierto orden en la secuencia de los males. Se comienza por los pecados más groseros, como la gula, y se llega a los monstruos más inquietantes. De todos los vicios, la soberbia es la gran reina. No es casualidad que en la divina comedia Dante la sitúe en el primer marco del purgatorio. Quien cede a este vicio está lejos de Dios y la enmienda de este mal requiere tiempo y esfuerzo más que cualquier otra batalla a la que esté llamado el cristiano. En realidad, en este mal se esconde el pecado radical, la absurda pretensión de ser como Dios. El pecado de nuestro primogénito, relatado en el libro del Génesis, es a todos los efectos un pecado de soberbia. El tentador les dice a ellos, es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos, entonces ustedes serán como dioses. Los escritores de la espiritualidad están más atentos a describir las repercusiones de la soberbia en la vida de todos los días, a ilustrar cómo arruinan las relaciones humanas, a subrayar cómo este mal envenena ese sentimiento de fraternidad que, por el contrario, debería unir a los hombres. He aquí entonces la larga lista de síntomas que revelan que una persona ha sucumbido al vicio de la soberbia. Es un mal con un aspecto físico evidente. El hombre orgulloso es altivo, tiene una nuca rígida, es decir, tiene un cuello rígido que no se dobla. Es un hombre fácil de juzgar, despreciante, por nada emite juicios irrevocables sobre los demás que le parecen irremediablemente ineptos e incapaces. En su arrogancia, olvida que Jesús en los evangelios nos dio muy pocos preceptos morales, pero uno de ellos fue inflexible, no juzgar nunca. Te das cuenta de que estás tratando con una persona orgullosa cuando si le haces una pequeña crítica constructiva o un comentario totalmente inofensivo, reacciona de forma exagerada como si alguien hubiera ofendido a su majestad. Monta en cólera, grita, rompe relaciones con los demás de forma resentida. Poco se puede hacer con una persona enferma de soberbia, es imposible hablar con ella y mucho menos corregirla porque en el fondo ya no está presente para sí misma. Solo hay que tenerle paciencia porque un día su edificio se derrumbará. Un proverbio italiano dice, la soberbia va a caballo y vuelve a pie. En los evangelios, Jesús trata con muchas personas orgullosas y a menudo fue a desenterrar este vicio, incluso en personas que lo ocultaban muy bien. Pedro alardea al máximo su fidelidad, aunque todos te abandonen, yo no lo haré. Sin embargo, pronto experimentará ser como los demás, también temeroso ante la muerte que no imagina pudiera estar tan cerca. Y así el segundo Pedro, el que ya no levanta el mento, sino que llora lágrimas saladas, será medicado por Jesús y será por fin apto para soportar el peso de la iglesia. Antes, ostentaba una presunción de la que era mejor no hacer alarde. Ahora, en cambio, es un discípulo fiel al que, como dice una parábola, el amo lo hará administrador de todos sus bienes. La salvación pasa por la humildad, verdadero remedio para todo acto de soberbia. En el Magnificat, María canta a Dios que dispersa con su poder a los soberbios en los pensamientos enfermos de sus corazones. Es inútil robarle algo a Dios como esperan hacerle los soberbios porque al final Él quiere regalarnos todo. Por eso, el apóstol Santiago, a su comunidad herida por luchas intestinas originadas en el orgullo, les escribe, Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes les da su gracia. Por tanto, queridos hermanos y hermanas, aprovechemos de esta cuaresma para luchar contra nuestra soberbia. Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis de hoy reflexionamos sobre el vicio de la soberbia. Jesús mismo menciona este vicio como uno de los males que provienen del corazón del hombre. La persona soberbia se considera superior a los demás y desea que todos reconozcan sus méritos. Podemos decir que en su interior se esconde la pretensión de querer ser como Dios, tal como vemos en el pecado de Adán y Eva que nos relata el libro del Génesis. Este vicio destruye la fraternidad porque el soberbio no se relaciona con los demás en un plano de igualdad, sino que los trata como inferiores y emite juicios en contra de ellos. En el Evangelio también encontramos ejemplos de personas así, presuntuosas y seguras de sí mismas, como Pedro, que creía que nunca negaría al Maestro. A esas personas Jesús las medica con el remedio de la humildad. Esto nos enseña que la salvación no está en nuestras propias manos, sino que es un don gratuito que Dios nos quiere regalar. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a María que nos ayude a proclamar con nuestra vida el Magnificat para poder ser testigos de la alegría del Evangelio con humildad y sencillez de corazón. Que Jesús los bendiga. Muchas gracias.